Gracias por ver el video. El plan nacional de cultura. O sea, el país siempre ha hecho planes necesarios de cultura. Este tiene una particularidad que está hecha en el 2024-2038. ¿Qué es lo más importante? Que es participativo. Es decir, todo el país participó en los diferentes departamentos, en las regiones, los sectores de la cultura, no culturales también. Todo es muy participativo. Esto empezó en el gobierno anterior. Y cuando llegamos a este gobierno hubo casi una revisión y actualización y es lo que vamos a lanzar hoy. El plan que es una hoja de ruta donde todas las personas dicen cómo quieren que funcione el sector cultural en su región. Entonces, hay planes departamentales, municipalistas, el nacional, como el ente rector de toda la nación. Desde ahí se canalizan o se ponen las directrices para organizar recursos, capítulos, etc. Y tiene un elemento muy importante que es lo biocultural. Es decir, que tiene en cuenta este plan lo que son los cuerpos de agua, los reservorios, el medio ambiente, pues cuidar el medio ambiente porque forma parte de la existencia nuestra. Entonces, ese elemento es nuevo en la cultura. Porque siempre hablamos del arte en la cultura, pero no en la cultura como tal. Entonces, este sí toma todos los elementos y es muy importante porque la cultura no es solamente el arte. El arte sí es un componente fundamental de la cultura porque la cultura lo hace el hombre. Y entonces, tenemos que estar pidiendo lo que hace el hombre. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes, los ejes temáticos que comprende este plan? Bueno, los ejes temáticos siempre han sido los mismos, sino que hay un nuevo eje que se llama el biocultural que no estaba. Pero hay otras dimensiones. Hay unas dimensiones sectoriales. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es las artes escénicas, lo que es la música, lo que es el cine, lo que es la musa, la danza. O sea, todos los sectores, ¿cierto? Pero eso es todo parte del arte. Y ahora llegaron el nuevo sector, que es el sector de la bioeconomía. Hay que tener en cuenta que los elementos no son las artes como tal. Entonces, esto es más explícito. Y también, una garantía de los derechos culturales de las personas. Que poco se trabaja. O sea, nosotros, los cultores y los artistas tienen unos derechos culturales. Hay derechos civiles y derechos culturales. Y entonces, los derechos culturales están en el acceso a la cultura. Pero el Ministerio tiene que hacer planes y programas donde la gente acceda. Entonces, tú ves que hay concertación para que la gente acceda. Y en algunos espacios, como la Mediator, y en muchas otras partes, para que la gente acceda a ver, a participar de su cultura. Y no sean espacios limitados para un cierto... En el caso de los músicos, de la música en concreto, en Colombia. ¿Qué beneficios, digamosle así a los compañeros, colegas músicos, cómo nos podríamos beneficiar con este plan? Bueno, el beneficio no es particular, es del sector. El sector musical siempre ha sido, en este país, descuidado. Y nosotros, es un gremio muy difícil de organizar. Desunido, sí. Sí, es muy difícil. Sin embargo, hay una política cultural de cada gobierno. Este gobierno, por ejemplo, le apuesta a un proyecto que se llama Sonidos para la Paz. Pero veníamos con el Plan General de Música para la Convidencia, que también se está reactivando, que había caído mucho con el gobierno anterior. Sí es. Entonces, hay mucha participación. Por ejemplo, hay mucha oferta del Ministerio de Itica. O sea, la gente debe estar activa y participar en las convocatorias. Todo el tiempo está haciendo convocatorias para todos los artistas. Arte escénica, artes musicales, artes danzarias, visual, prácticas. De todo. Itica que se arrojó estímulo, ahora viene concertación. Pero hay muchos más programas. O sea, los invitas que entran a la página del Ministerio y se entren de todo lo que hay y accedan, que hay muchos recursos. Antes no teníamos, ahora hay. Entonces, necesitamos que la gente acceda. Porque a veces creo que se quedan recursos sin etiquetar porque no sé la gran cantidad de personas que debieran participar. Por desconocimiento o por no saber dónde ir al sitio. Entonces, por eso, este plan lo que busca es hacer mucha promoción. Que todo el país entere que hay un plan, pero también bajarlo a nivel departamental, a nivel municipal, para que la gente se entere y conozca el plan nacional. Este plan fue concertado en... En toda la comunidad, en todo el país. Ok, o sea que es democrático, pues. O sea, es participativo. No va a importar. Esa es la característica principal del plan. Ok, entonces no hay excusa, pues. Todos los artistas... Participaron. Participaron. Más se hizo mesas nacionales y todavía siguen todavía las mesas de la gente participando. O sea, naturalmente muchos músicos se daban cuenta que existía un plan. Pero este sí fue de amplia participación. Maestro, con relación al proyecto de ley que está en curso en el Senado de la República, con relación a la ley de la música en Colombia, ¿usted cómo lo ve? No, las leyes son buenas en algún sentido, pero en otro sentido también tienen problemas. ¿En qué sentido? Cuando tú haces una ley, metes muchas cosas allí, pero los sectores que no estén involucrados, no participen, también se quedan muchas cosas por fuera. Hay siempre ese riesgo. Nosotros me acuerdo que hace como unos 8 o 10 años atrás íbamos a presentar casualmente ese proyecto y la ministra en ese momento dijo, me revisen bien, porque a veces presentan un proyecto y pueden dejar muchos sectores por fuera y es más problemático. Ahora creo que han estudiado un poco más y lo han presentado, pero siempre que se ocurre ese riesgo que se queden sectores o actividades muy importantes por fuera de la ley y después incorporarlas es muy difícil. Tú sabes que hay una modificación de la ley en el Congreso, es un camello, entonces que estudiarla muy bien, repasarla, ir a las regiones para que no se queden cosas por fuera, porque a veces hay sectores que están ahí, pero no tienen acceso a participar y se quedan por fuera de la ley, como ocurrió con las otras leyes. Sí, bueno, finalmente, a manera de resumen, háblenos un poquito de qué está pasando en el movimiento de las chirimías en el departamento del Chocó, en Quindó. Usted que es como un líder ahí, pues, de todo este movimiento de música del Chocó. Sí, las chirimías se mantienen vivas porque, como te dirá, hay una tradición de las fiestas de pueblo, y nosotros en todo el departamento de Chocó, en todo el Pacífico, hay una tradición de fiestas de santos, todos los años de fiesta, y ese es como el espacio natural donde las chirimías son protagonistas, pues, es tocando en la calle, o tocando el baile, o tocando la profesión, o tocando la comparsa, etcétera. Ese es un elemento fundamental. Pero también, tú sabes que un músico no vive de eso apenas, esporádicamente, entonces, necesitamos que haya una política de expansión de la chirimía en sitios, es decir, en tabernas, en sitios, porque la gente tiene una actividad y pueda vivir de eso. Pero en este momento estamos apenas con esa situación. Sin embargo, hay unos movimientos en Quibdó, Irimina, donde están conviviendo chirimía con reggaetón, etcétera. Ah, hay transformaciones ahí. Claro, es muy importante. Y el espacio que hay en el petróleo del libre. Pero ha tomado fuerza la música del Pacífico Norte a nivel nacional, ¿cierto? Y con las modificaciones de los jóvenes, que los jóvenes se han apropiado de su música. Y también jóvenes del interior, de todas partes. De acá también, aquí en Bogotá hay un movimiento muy fuerte. ¿Cierto? Claro, bastante. Aquí hay lanzamiento de la fiesta de San Pacho. Y en Medellín también hay varios movimientos. Nosotros estamos trabajando con varias universidades y los pelados. De sus trabajos de grado están trabajando con la música propia. Aquí la Universidad del Bosque. El Bosque también, sí. La misma sala, bueno. Entonces estamos viviendo un buen tiempo para la música de Colombia. Sí, y nosotros estamos produciendo alto material. Material porque necesitamos que haya material escrito para que perdure y la gente pueda comenzar. Ahí te voy a mandar los últimos que hemos hecho para que tengas. Bueno, maestrazo, mil gracias.